Sede Televisión A continuación te presentamos los resultados de la jornada 3, la tabla de posiciones y la tabla de canastero, asiste a estos partidos, ven y fomenta el deporte. Patrocinado por Banquetes El Edén, Guisos Doña Julia y Boutique Dubai. Patrocinado por Banquetes El Edén, Guisos Doña Julia y Boutique Dubai. Patrocinado por Banquetes El Edén, Guisos Doña Julia.